Música Es un gusto saber que nos sintoniza una vez más, esto es Voz Es, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos transmitiendo a través del canal 49, su señal aérea, a través del canal 154 de su sistema de cable y también nos puede acompañar y escuchar a través de nuestras cuatro estaciones de radio y por nuestra señal en internet www.imryt.org. Mi nombre es Guillermo Correa y hoy en Voz Es, el segmento Adultos Mayores, estaremos platicando ya con alguien que nos ha visitado en otras ocasiones y que nos viene a compartir pues los que son prácticamente lecciones de vida, sí, lecciones de un adulto mayor en este segmento y me refiero a don Ruperto Arellano, a quien le agradezco que de nueva cuenta nos acompañe. ¿Cómo le va? Gracias, afortunadamente bien hasta ahorita. Gusto verlo, de verdad. Hasta bien. Y sabiendo que está trabajando en una serie de proyectos, pero sobre todo uno que nos llama mucho la atención es este libro que está ya próximo a concluir, que está ya en el proceso, en la etapa de observaciones y demás, pero también que ha logrado nutrirse al paso de este tiempo de integrar una serie de elementos que son importantes pues para lograrlo completar. Pero antes, don Ruperto, me gustaría que nos platicara pues todo lo que representó, ¿no?, desde el inicio de este trabajo y por eso yo mencionaba al principio que son lecciones de un adulto mayor para las presentes y las futuras generaciones. ¿En qué momento determinó usted incursionar como escritor, tener quizá otras alternativas en esta etapa de vida y sobre todo enfocarse en estos componentes de la conducta? Pues desde que era yo, chiquillo, de suyo, me tocó vivir la época en que estaba muy nombrado en ese tiempo el señor Freud. Ya era grande porque yo nací en 1934. No, Freud ya era mucho más grande, ¿no? Sí, él nació en el cincuenta y tantos o cincuenta y tantos. Pero estaba en su época y pues a mí mi madre me inculcaba la cosa del espíritu, del Dios, de esto, del otro y por otro lado escuchaba que había otras cosas ajenas al ser humano. Todo eso me acarrió una serie de curiosidad porque yo considero y en el libro lo manejo que la inteligencia como tal no existe. Existen personas inconformes con lo que conocen, con lo que saben. ¿Y quién aprendes? Entonces, tratan de modificar las cosas. Así nace en mí y se va formando en mí la idea que empiezo a materializar posteriormente, después de que me casé, posteriormente a mi casamiento. Tengo muchísimas cosas que podría yo comentarle, pero no sé si estemos viendo o nos damos cuenta de las necesidades tan graves que hay ahorita en la humanidad, en todo mundo, no nada más aquí en México ni en Morelos, en todo mundo. Y si comentábamos con mi hija en el viaje de venida que la mitología se dio lujo o el gusto de plantearnos un principio porque hay algo que si hay algo que le interesa al ser humano es su principio. No se sabe de dónde viene, no sabe cómo se formó, pero sí ha sido un problema. Se crea la mitología. Con el paso de los años la mitología pierde credibilidad y nos lleva a la etapa más fuerte donde nacen los filósofos, donde empieza la formación, la transformación de aquellos dioses a uno solo. Y empieza la lucha entre la etapa filosófica y la de los profetas, que terminó por triunfar la de los profetas. ¿Por qué? Porque había que creer. Los filósofos forzosamente imponían una forma de pensar para llegar a un conocimiento. La religión bastaba con creer para que todo hubiera un principio. Así tuvimos un principio y un final, pero nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo ahorita, que es demasiado grave, que no es posible seguir viviendo en ese mundo de ambiciones, porque eso es lo que fastidia al ser humano, las ambiciones. Y algo también que yo lo manejo, no por iniciativa mía, porque lo he leído, porque he visto, la curiosidad sexual. Si usted recurre a la historia y busca en Licurgo un gobernante de 3 o 4 mil años, o 7 mil años antes de la etapa cristiana, él enfrentó los problemas. Lo que hizo para matar la ambición es crear monedas que entre menos valor tuvieran, más peso y tamaño tuvieran. y le mató la ambición a su pueblo, a su ciudad, de ambicionar dinero, pero también impulsó una serie de cambios dentro de esa curiosidad sexual que siempre ha existido en el ser humano. En su mayoría los animales se rigen por un ciclo sexual, la mujer se rige por un ciclo sexual, pero el hombre no. El hombre se rige por la curiosidad, inclusive la mujer también. Entonces, esto ha cargado un sinnúmero de problemas, mucho, muy delicados. Y considero yo que alguien, alguien o algo, debe de haber para empezar a pensar en un principio, en un cambio diferente, en un cambio total. Pero nos llama mucho la atención que en esta etapa de la vida, en su caso, lleve a la reflexión a través de un trabajo como este, del cual estaremos platicando, regresando de los mensajes. Pero ¿considera usted que, como es su ejemplo, su caso, es el escribir, el investigar, una forma de estimular, sobre todo a quienes se encuentran precisamente ya en este círculo como adultos mayores, que les permite rescatar y aportar algo más a quienes hoy estamos en esta generación? Bueno, pues, primero lo utilizo como una necesidad para poder seguir viviendo, porque considero que a través de las experiencias familiares se va agotando el deseo de vivir. Entonces, yo traduzco ese deseo de vivir en terminar algo, en dejar algo. Tal vez nos sirva, pero yo quiero empezar. No me diga eso, pero para muchos puede ser también como un factor detonante para el mismo desarrollo que debe continuar, no importa la etapa de la vida, si tenemos la fortuna de llegar a vivir muchos años, ¿no? Sí, tienes razón. Por eso quiero dejar como antecedente, porque yo considero muy importante, si yo le pregunto a usted, perdóneme la pregunta, ¿qué quiere decir la palabra amor? ¿A qué se traduce la palabra amor? No vamos a encontrar. No, ni menos conmigo, yo soy bien... Sin embargo, yo manejo la idea que para mí... Controversial en mis definiciones del amor. El amor, para mí, es la importancia que se le dé a las presencias, porque tan puede ser de humanas como puede ser de los animales. Claro. Hay gentes que besan a los perros y quieren a los perros. Y los dan más que al... La importancia a las presencias, a los recuerdos o a las cosas. La pasión que le llamamos al amor, pues no es más de que la relación a la que yo sometía, me pongo como ejemplo, la presencia de mi mujer. Yo quería que ella participara en todas las cosas mías. Y para mí era una pasión el verla, el contemplarla, el tenerla, el ligarla a mi vida. A eso le llamo yo pasión. Bueno, vamos a hacer una pausa, don Ruperto, si me lo permite. Regresando del corte, ya platicaremos un poco más de lleno sobre este trabajo que está realizando. Lecciones de un adulto mayor, hoy con don Ruperto Arellano, nos está compartiendo precisamente los orígenes, las bases. Y después de estos mensajes que tenemos para todos ustedes, ya el detalle de lo que hoy nos está compartiendo. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voz Es. Gracias a todos quienes lo hacen a través de radio, escuchándonos o viéndonos a través de este canal 49. Bueno, estamos platicando hoy con don Ruperto Arellano en el segmento de adultos mayores, pero sobre todo el destacar esta importancia del desarrollo mental. Y él lo ha reflejado, lo ha impreso en una obra que está próxima a concluir y que está dedicada a los aspectos de conducta mental, el desarrollo humano, por supuesto. Y tenemos aquí prácticamente un borrador que ya está próximo ya a ser sometido a revisión y es la estructura mental y función de servicio para procesar estímulos. Esto, don Ruperto, le ha significado, me imagino, además de mucho tiempo de trabajo, de investigación, de dedicarle, pero también a reflexionar de que es importante en nuestros días que se tome en cuenta que trabajos como estos, la misma literatura, la escritura, ayudan a que la mente se mantenga en activo, ¿no? O a que empiece a pensar de otra forma las gentes. Porque nunca es tarde, ¿no? Porque es muy cómodo lo que nos enseña o lo que enseña la religión. A ti te formó Dios, creaste, naciste y ya tienes un destino. Sí. Tenemos una mente que la utilizamos en una forma totalmente libre en cuanto a crear ideas, pero cuando las platicamos, que es la primera forma de transmisión de esa idea, ya tenemos el escalón de que tenemos que ver que no sea una necedad, tenemos que ver qué probabilidades pueda tener lo que decimos. Y luego, cuando actuamos, ahí sí ya empieza el problema para el ser humano. Dentro de esos 26 componentes de la conducta, maneja el ser humano más de 55 formas de actuar y que las puede cambiar a la hora que quiera, cuantas veces quiera y por el tiempo que quiera. Eso lo puede hacer dentro de esos componentes de la conducta. ¿Y qué es parte fundamental del contenido de esta obra? Es lo que llamamos personalidad o individualidad. Se me ocurrió definirlo y así lo fui corrigiendo año con año, todo el tiempo, hasta llegar a... Ya para el escenario no va a terminar el libro, pues cada vez lo está actualizando más, ¿no? Oiga, pero retomando algunos temas, por ejemplo, las formas de manifestarse, razones de actuar, los valores afectivos, la madurez mental, el medio ambiente personal. Sí. Todo pudiera ya adecuarse a lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? Sí. El medio ambiente personal... No pasa de... no pierde vigencia. El medio ambiente personal está formado por las ideas que nos creamos nosotros, el estado de ánimo que conocemos, está formado por las ideas que conocemos y que chocan contra la realidad. Muchas veces, el segundo tema, por ejemplo, el de razones de actuar, solamente hay tres razones por las que el ser humano puede actuar, porque quiere, porque le conviene y por lo que yo defino por ignorancia. ¿Qué cosa es para mí la ignorancia? El hecho de que yo actúe por algo o en contra de algo por lo que me vinieron a contar, que es lo más grave. Ya no nos cercioramos si tenemos razón en nuestra forma de actuar o si hay razón. Son tres razones por las que actuamos. Porque creemos, porque yo hay veces que actúo porque así quiero actuar. Hay veces porque me conviene, aunque no quiera, pero me conviene. Y hay veces que aunque quiera y no me conviene o sí me conviene. Oiga, y con esto llegó a pensar que se rompen formas de vida, estándares, incluso aplicarse no tan solo a adultos mayores, sino a los jóvenes, porque como bien lo decía, nacemos con una formación, con unas creencias, la forma como nuestros padres nos dicen que son las cosas, pero incluso ya siendo una persona mayor, un adulto mayor, puede cambiar esa visión, ese comportamiento. Claro que sí. ¿Esto va implícito en esto? Enfocado a eso, enfocado a eso. A que se conozca, a que se sepa. Desde luego aceptar nuevas definiciones. Porque yo le pregunto también a quien le he dicho, ¿qué es el temor? Es algo que interviene en todas las acciones del ser humano. ¿Qué es el temor? No me digan qué se siente o qué se hace como consecuencia del temor. ¿Qué es el temor? Yo sostengo en el libro, y creo que vamos a coincidir, temor es la idea que se establece, temor es la idea que se establece entre el estímulo recibido y la acción de respuesta. Pongo como ejemplo algo tanto absurdo. Si yo de pronto saco de la bolsa de mi pantalón un alacrán y se lo doy a usted, lo primero que va a hacer seguro es quitarse, hacerse a un lado para atrás. Es una acción natural, ¿no? Sí, por razón natural, aparentemente. Pero si yo eso se lo doy a un niño de dos o tres años, usted ya estableció el medio, el miedo. El niño no, el niño lo toma. ¿Por qué? Porque no ha establecido la idea. Entonces, temor es la idea que establecemos entre lo que vemos. Ahí lo puede encontrar en el tema. Entre lo que vemos y lo que hacemos como acción de respuesta. Cuando nos habla de temor, también está la felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Que hoy día, pues, muchos dudan que exista, ¿no? Con todo lo cotidiano, los problemas que se presentan el día a día, pues, la felicidad siempre queda al final. Podemos verlo a cada rato, los alcohólicos anónimos. Hoy son felices tomando, sentados en una mesa, echándole alcohol. Y mañana son felices sentados en un grupo, comentando, criticándoles. Están viviendo la felicidad que primero les proporcionaba el alcohol y ahora les proporciona esa nueva forma de pensar. Lo vemos, ahí está. De ahí se han derivado los neuróticos anónimos y de ahí se deriva un montón de cosas. Por razones naturales me formé en la masonería. Margino un poco la religión. Lo que sucede en el fenómeno mental de los alcohólicos anónimos es algo muy grande, que no se ha entendido, que se le achaca a la idea de un creador, cuando la verdad es que es un fenómeno mental. Eso es todo, ¿no? Bueno, estamos platicando con Ruperto Arellano, hoy aquí en Voz es elecciones para no tan solo los adultos mayores, ya lo escuchó, también aplica para las presentes y seguramente futuras generaciones. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Voz es, le recuerdo a las líneas telefónicas 243-6200, extensión 158 y la 184. En redes sociales también estamos atentos a lo que usted opine, nos quiera preguntar, tanto en Twitter como en Facebook, nos encuentra como Voz es. Hoy estamos platicando con don Ruperto Arellano en estas lecciones que nos comparten los adultos mayores, en específico el porqué de la conducta, la conducta mental, el desarrollo humano en su conjunto. Y de esta forma, don Ruperto, ya prácticamente concluyendo sobre esta obra que está próxima ya a quedar concluida, donde se refiere a la estructura mental y función de servicio para procesar estímulos, en una ojeada rápida a este borrador, nos llamó mucho la atención una serie de diagramas que usted también incluye aquí y que requieren, por supuesto, una explicación, porque si a primera vista uno pregunta, ¿para qué no? Lo tiene usted ahí donde está el clip. Ahí yo muestro el número uno, los aspectos que integran a la tan llevada y traída individualidad o personalidad, que continuamente vemos en los libros la personalidad del caballo, la personalidad del perro, a la persona, a todo mundo le acreditan algo que fue creado para la persona humana. Sí. Y considero que son ocho aspectos en los que se resume la conducta, tres negativos y cinco positivos. El temor como primer negativo, del que se deriva la vergüenza y la inseguridad, o la inseguridad y la vergüenza, ahí está en el diagrama, se derivan. Los cinco positivos es el valor, la expresión, la función de la amabilidad, la sinceridad y la sensibilidad mental. ¿A qué le llamo sensibilidad mental? Al hecho de que si yo veo esto me interese o no me interese, soy mentalmente sensible. Si no me interesa, pues no soy sensible sencillamente a lo que estoy viendo. Y eso lo vemos en el desarrollo de la conducta humana. Es muy sensible aquel que quiere estar aprendiendo, que quiere estar conociendo, sabiendo. Y de esos dos, si usted se fija, hay dos, cuatro, seis intermedios. Porque en la manifestación de la expresión se maneja, se puede ser grosero o se puede ser parco, cumplir con el requisito, cumplir con el protocolo o ser grosero. Se es amable, se es parco o se es grosero. El de la expresión, pues se es efusivo, se es, se ajusta uno a lo que le preguntan al tema, no alcanzo a ver. Taciturnidad también, ¿no? Taciturnidad o callado. Sí. Son las conductas que seguimos. Después sigue el otro, el de... De las perezas. O soy sincero o soy falso, porque muchas veces estoy viendo algo y empiezo a llorar, pero por dentro me estoy riendo. O sea, que equivale a que no soy sincero, a que no guardo valores mentales afectivos, afectivos de afectar en forma positiva o negativa. Y lo que en lo personal veo con agrado, don Ruperto, es de que es posible que al llegar, que yo espero que en lo personal llegue, adulto mayor, la mente puede seguir desarrollándose, trabajando y haciendo este tipo de interrogantes, ¿no? Porque hay creo que una forma muy equivocada de que cuando uno llega a una edad determinada, pues todo se estanca, que yo no hay forma de hacer este tipo de escrutinios, de juicios. Bueno, hay la idea de que el tiempo, el tiempo no se puede negar, no hay presente, hay pasado y futuro. Lo que estamos comentando de ese momento en adelante es futuro, lo que dijimos es pasado. Eso para mí representa que este futuro que estoy viviendo o que voy desarrollando fue comenzado en el pasado, fue empezado en el pasado o es resultado del pasado, lo programé, lo desarrollé. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, tanto en el aspecto económico como en el mental y en el de salud, porque yo considero que son tres tipos de forma de vivir. La de vida activa a lo que me dedico, la vida mental de formación que tuve desde que nací o la vida biológica, que es la que me consume irremediablemente con el paso del tiempo. Pero manejo el aspecto de que el futuro se debe de fundar en lo que estoy haciendo ahorita o lo que hago el pasado. Pero en su caso, no sé si nombrarlo consejo, recomendación, comentario, le haría a los adultos, a mayores que nos ven y nos escuchan, a los jóvenes, a partir de este trabajo que usted está realizando. Pienso yo, a ver si no me equivoco en la contestación, que le estoy poniendo una realidad enfrente, no es un consejo, es una realidad y es una realidad que muestra lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. Porque un consejo es cuando yo recurro a los valores morales, creadores de lo bueno o lo malo, y me olvido de eso. Lo que hacen los alcohólicos anónimos, un espejo enfrente de ti para que veas lo que soy yo. Entonces, es lo mismo que yo hago en el libro, le pongo un espejo, no le doy consejos, esto es. Ahora sí, tú tienes otra idea formada, pues dímela y yo la pongo. Pero, bueno, si no piensas, si tengo razón, y ahí tú sabes si actúas o no actúas para cambiar o no cambiar. Al fin y al cabo, el libre albedrío, pues es. Es una decisión personalísima, ¿no? Bueno, don Roberto, como siempre es un gusto platicar con usted, y más cuando ya prácticamente nos presenta una obra que ya está concluida. Si bien este es un borrador, todavía faltan algunas correcciones y demás, pero la estructura mental y función de servicio para procesar estímulos anticipa, pues, el que tendremos un documento de consulta para poder responder a una serie de interrogantes. Seguramente lo estará divulgando en su oportunidad y yo le pediría que nos considere, ¿no? Para cuando ya quede definido. Bueno, sí, no, ya el libro ya siento que ya está definido. Lo único que hay que definir son el tipo de letras. Sí. Lo que hay que poner, el número de hojas, ponerle adecuadamente porque están alteradas, aún adelantadas. Una vez más aquí en Voces. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Don Roberto Arellano, y muchas gracias a usted por sintonizarnos. Quédese en la programación que tenemos para usted, tanto en televisión como en radio, aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!